En declaración a la prensa, el presidente Juan Manuel Santos a su salida de la Fundación Santa Fe, donde el miércoles le practicaron con resultados exitosos una cirugía en la próstata, dijo que los médicos que lo atendieron confirmaron que no hay rastro de cáncer en su organismo. Yo logré salvar mi vida porque ayer se reconfirmó que el tumor no hizo metástasis. La patología de la operación, que como les explicó el médico, me quitaron como 19 o 20 ganglios, en todos los ganglios hicieron un examen y no hay rastros de cáncer en esos ganglios, o sea que estoy totalmente curado, eso es lo que los médicos me dicen. Y eso se logró gracias a que detectamos este tumor a tiempo. El jefe de Estado hizo un llamado a los colombianos para que se practiquen los exámenes que permiten detectar a tiempo el cáncer. Por favor, hombres y mujeres, hacerse los exámenes a tiempo, porque si se hacen los exámenes a tiempo y con disciplina, salvamos muchísimas vidas, como salvé yo la mía. Igualmente, doña María Clemencia Rodríguez de Santos también agradeció la solidaridad y el apoyo de los colombianos. Estamos muy agradecidos con el equipo médico de la Fundación Santa Fe, estamos muy agradecidos con tantísimos colombianos que nos han enviado un mensaje de solidaridad.